Pónganse bien, no se escondan los jóvenes tras los jóvenes porque un solo va a ser en el nombre de esos No se me han quedado, miren hermano que manches jóvenes y diré que la gloria de Dios no tiene jóvenes ¿Quién dice eso hermano? Dios guarde No hay algunos que ya están por dejarse hermano porque se agreguen acá que todavía están allí pero ya están cerca Vénganle por acá ya anticipando Tome foto, tómele foto bien Tamarita Tómele foto bien Para los jóvenes, para los muchachos también Bueno yo me quedé aquí demetido y usted porque está escondida ahí solo la nariz se le echa de ver Ana Marina, caque la nariz y pócase bien allí Aleluya, qué lindo, qué poco es este man Qué poco es este tenemos, no importó que no haya venido a Alexandria Qué poco de jóvenes Tenemos unos jóvenes ya de tarros pero no le han hecho Aleluya Pónganse bien que les está tomando foto Pero hermano Rey, esas fotos me las tiene que revelar Usted nunca tiene fotos de hace 100 años y no me las ha revelado ¿De qué sirve tenerlos metidos ahí en esa cámara? ¿Y qué se pasó con la hermana hermano Rey que la vi por ahí hermano? ¿A dónde la escondieron? ¿A dónde la escondieron? ¿A dónde la escondieron?